ingresa a soy profesional con tu usuario y contraseña en el menú principal encontrás el botón consultoría técnica en la sección home class tendrás un buscador personalizado podés filtrar por faciales corporales productos eligiendo un tema a tu elección o buscando por una palabra clave por ejemplo glow tendrás todas las home class relacionadas con dicha palabra clave al acceder a la home class podrás verla a tu ritmo tendrás el protocolo con el paso a paso que podrás ver y descargar también podés visualizar el costo por sesión tendrás las fichas técnicas de cada producto que podrás ver y descargar si haces clic en material promocional podrás descargarlos y compartirlos también podés añadir al carrito los productos utilizados y ver otras home class relacionadas con el tema en la sección productos podés buscar los que necesites para tu sesión como por ejemplo y alu podrás ver todo el material del producto descargar y compartir su ficha técnica descargar y compartir el material promocional también encontrarás home class relacionadas con el producto donde podrás ver el protocolo y descargar el paso a paso en la sección protocolos podés buscar por palabra clave o por nombre del tratamiento que desees también podés ver compartir y descargar el paso a paso del protocolo seleccionado tendrás fichas técnicas de los productos para compartir y descargar también podés visualizar las home class relacionadas con dicho protocolo como los productos que la componen y otras home class relacionadas con el tema que seleccionaste accede a todo el material profesional a través del sitio www.prodermic.com.ar Crecé con Prodermic Crecé con Prodermic